La desviación estándar está más sencilla porque es únicamente delimitar un error que da la varianza. Si tú te das cuenta, aquí tú tienes unidades cuadráticas. Imagínate que tú quieras hacer varianzas de personas. No puedes tener una persona al cuadrado ni cinco personas al cuadrado porque una persona es un entero. Es muy difícil explicarlo. Ni cinco naranjas al cuadrado. Entonces lo que hace la desviación estándar es que quita ese cuadrático para darte las unidades como nocidas en la parte humana. Entonces vamos a ello. Vamos a anotar su concepto. Para el caso de nuestra varianza va a ser la forma de superar una de las limitaciones de la varianza, este cuadrado, a través del uso de la raíz cuadrada. Tú sabes que en la preparatoria, en las derivadas, pues enseñaron cómo quites un cuadrado con raíz cuadrada. Entonces vamos a anotar este concepto y posteriormente anotamos los siguientes apartados. Listo. Aquí lo tenemos. Vamos a tener nuevamente el comportamiento. El comportamiento lo vamos a hacer en función de varianza comparado con desviación estándar. Aquí voy a cambiar un poco para que entiendas bien. Voy a comparar varianza con desviación estándar para que se entienda. Bueno, antes de ello tenemos que anotar la palabra comportamiento, si no estaría generando error. Decía, voy a comparar varianzas con desviación estándar. Porque aquí comparo varianza con varianzas. Acá va a ser un poco diferente. Yo creo que sí. Varianza con desviación estándar. Aunque puede ser desviación estándar con desviación estándar. No hay problema. Entonces aquí voy a tener una super varianza. Y acá voy a tener, ¿cómo se llama? Mi desviación estándar. Imagínate que el de arriba decíamos, va a ser varianza. Aquí le cambié un poco. Espero que no te confundas. Esto va a ser varianza y esto va a ser desviación estándar. Entonces anoto aquí desviación estándar. ¿Y qué es lo que estás notando aquí? Que cuando tú esta varianza, imagínate que es cuatro, sacas la raíz de cuatro, te da dos. Es más chiquito. Eso es lo que quieres que identifiques. Imagínate que aquí tú tienes varianza de 16. Algo así muy exagerado. Sacas su cuadrado, pues te va a dar cuatro. Es decir, es más pequeñito. Una vez que lo hayamos entendido, vamos con la parte de la fórmula. Quito la regla para que te permita ver los apuntes completo. con su acento en la U para que no haya detalles en la ortografía. Anotamos nuestra fórmula. Vamos a tener muestrales y poblacionales también. Es el mismo que la varianza, solamente que hay una raíz, ¿no? Entonces anotamos acá muestral. Y acá vamos a anotar poblacional. Pues simplemente vamos a anotar nuestra fórmula. Tenemos una S, que va a ser igual a la raíz de nuestra varianza, esta S cuadrada de aquí. Listo. Lo puedes dejar así o puedes anotarlo todo completo. Para que no te genere confusión, vamos a anotarlo todo completo. Entonces acá sería igual. Anotas una super raíz gigante, sin robar espacio. Entonces lo anotas por aquí así más o menos. La línea. Lo tienes. Y va a ser esto que tenemos aquí. Así de sencillo. Entonces anotas un dividendo. De N menos 1. Lo tienes. Y para nuestra parte inferior decíamos que tenemos sigma. Eso pasa igual. Ti cuando tiende hasta 1 sobre N. Pido disculpas porque aquí es I igual a 1. I igual a 1. Y anotas de un conjunto de datos. Y menos la media de ese conjunto de datos muestrales. Que decíamos que se anota con X barra al cuadrado. Lo tienes. Vamos con nuestro caso poblacional. Simplemente pasar esto hacia acá. Entonces tenemos una figurita griega. Es igual a la raíz de esa figurita griega. que acá se le denominaba varianzas. Acá pasa a llamarse desviación estándar. De una raíz de muchos datos. ¿Qué datos? Los que están dividiendo a una población de N. Y vamos a anotar qué datos. Nuevamente son estos de acá arriba. Nos tenemos sigma. I es igual a 1 de N población sobre un conjunto de datos de X y menos la media poblacional que decíamos que se anota con mu. Ahí me quedan los mu raros pero tú hazlo bien bonito. Lo tienes. Listo. Vamos con nuestro ejemplo. Simplemente anotamos nuevamente estos mismos datos. Vamos a sacarle su desviación estándar. Simplemente es así de sencillo. Saca la raíz de 6.3 y ya tienes tu desviación estándar. Estamos manejando los mismos datos. 5, 4, 5, 4, 8, 10, 9. Necesitamos la media que decíamos que estamos haciendo un ejemplo muestral. Para que lo tengas muy en cuenta. Prontos anotamos nuestra media muestral con la figurita que tenemos por acá. Perdón, con el colorcito que teníamos hace rato. Tenemos una media de 6.4 y vamos a tener el siguiente conjunto de datos. Este lo voy a hacer un poco más pequeño porque está un poco limitado nuestro espacio. Tenemos que vamos a tener una S. Es igual a la raíz de esa S cuadrada que se le domina varianza si lo quieres ver en términos científicos. Es igual a una raíz de muchos datos decíamos. Lo haces muy bonito tú. Yo lo estoy haciendo medio feo. Pero es porque estamos grabando directamente. De un conjunto de muestrales menos 1. Entonces yo aquí n menos 1 y acá sería la sumatoria de y hasta 1 de tantas muestras de x y menos la media de ese conjunto de datos al cuadrado. Aquí voy a anotar mi figurita un poco más bonito. A ver si lo alcanzas a distinguir de forma excelente. Y si no, por acá en pantalla te dejo el ejemplo más detallado. Anotas igual. Pues la raíz cuadrada. Que aquí sí voy a utilizar mi regla. Listo. Así se ve muy elegante, ¿no? Listo. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Decíamos que vamos a tener otro dato por aquí abajo. Que va a ser 7 menos 1. 7 de nuestras muestras y el 1 pues es un coeficiente que nos está dando la ecuación. Anotamos simplemente nuestros datos. Serían 5 menos la media. Quien nos le está diciendo. Ok. Vamos a anotarlo con el color que venimos trabajando. Actualmente con este trabajo. 6.4. Cerramos paréntesis. Al cuadrado. Y nuevamente voy a hacer la simulación de que todos los otros datos están ahí, ¿no? Si lo quieres ver completo por acá te lo dejo en pantalla. Es lo que sigue 4 menos 6.4 más 5 menos 6.4. Todos al cuadrado más 4 es 4 menos 6.4 al cuadrado más 5 menos 6.4 al cuadrado más 4 menos 6.4 al cuadrado y así sucesivamente. Yo voy a cerrar con el último acá. Sería 9 menos. Cambiamos de color para respetar esa media. ¿Qué es lo que te está ayudando este colorcito? Pues que vas a identificar que la media va en todas tus iteraciones. ¿Qué significa iteración? Pues cada término, cada operación, ¿no? Listo. Simplemente nos quedaría representar ese resultado que aquí en la calculadora te lo estoy dejando. Ya lo tienes ahí marcado muy completo. Nos da un resultado de 2.5. Listo. Vamos a dejar esas unidades tal cual como nos dice el libro. Unidades nectrométricas. Pero es igual. Si tú estás trabajando pesos, acá sí son pesos normales. Acá serían pesos al cuadrado. Es donde te decía que genera un poco de caos. Vamos al siguiente dato para iniciar con coeficiente de variación. Vamos a comenzar con nuestro coeficiente de variación. Este es uno de los que casi no se utiliza y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque permite estimar la relación porcentual entre el valor de la media y la desviación estándar. Cosas que no puedes distinguir con la varianza y la desviación estándar. A medida que se presenta mayor heterogeneidad en el conjunto de datos, el valor del coeficiente de variación es mayor y viceversa. Vamos a anotar este pequeño concepto como es el último que nos pide nuestro itinerario. Pues va a ser una hoja para él solito. Entonces anotamos. Listo. Entonces vamos a anotarle aquí lo que nos está indicando. Vamos a anotarlo tal cual como nos indica la operación. A mayor a mayor heterogeneidad el valor del coeficiente de variación es mayor. Entonces anotamos acá mayor coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Si lo quieres en formato texto recuerda que en la descripción está el libro para que lo puedas descargar. Esta medida puede tomar valores negativos solo cuando la media tiene un valor negativo. Por ejemplo en el caso de la variación de la temperatura donde si nos vamos a Alaska pues si tenemos valores negativos. Es normal. Todo lo demás como comida, medicina, salud, turismo, ramas de gastronomías, ramas del sector agropecuario. Pues sería muy difícil que nos dé una media negativa. En cuestiones de temperaturas se entiende porque hay un cero relativo. Entonces lo sugerible aquí es que conviertas esas temperaturas en valores absolutos pero puedes dejarlo así. Lo malo es que cuesta un poco más para interpretarlo. Vamos a analizar el comportamiento. Bueno realmente el comportamiento ya lo tienes aquí. Vamos a comparar con el mismo. Entonces aquí van a ser coeficientes de variación. Lo anotamos con nuestro color que venimos trabajando en color negro. Y acá, bueno nosotros no lo hicimos pero tú anotas aquí CB. ¿No? Para que aprendas la diferencia. Entonces aquí anotas que es CB. También acá va a ser CB. ¿Listo? Coficiente de variación. ¿Cuándo vas a tener este caso que te dé un coeficiente de variación muy pequeño? Cuando tus datos estén comportados tal cual como lo decíamos al principio. Así muy similares entre ellos. ¿Cuándo vas a tener coeficientes de variación muy diferentes? Por ejemplo ahora vamos a hacer al revés, ¿no? Que tengas muchos datos acá en los valores máximos y de repente que te salga uno chiquitito, ¿no? Esa sería la forma en cómo ocurren esos coeficientes de variación. Vamos al siguiente apartado. Aquí es curioso, ¿no? Tenemos una super hoja y es la operación todavía más sencilla que nuestra varianza y desviación estana. Entonces anotamos fórmula. Como que está un poco desequilibrado nuestro orden de trabajo, pero no hay problema. Anotamos muestral. Y pues acá hay mucho espacio, ¿no? Poblacional hasta por acá lo anotamos. Para que equilibres tus apuntes y se vean ordenados. Aunque aquí sí va a estar un poco desfasado. Vas a tener la siguiente fórmula muestral. Coeficiente de variación. Que le decíamos, lo vamos a denominar como se ve. Es igual a un conjunto de datos que se están dividiendo multiplicados por 100. Es decir, va a ser en porcentajes. ¿Qué datos? Vamos a tener una media que decíamos muestrales. En este caso va a ser la desviación estándar. Acá lo tienes. Ya no va a ser cuadrado, porque si no sería varianza, ¿no? Entre la media, x barra. Para el caso de nuestro poblacional tendríamos un coeficiente de variación. C, B, es igual. Acá lo hice un poco más granotote, porque recuerda que va a ser mayúscula. Es igual a la división de un conjunto de datos. Pasa igual por 100. También va a ser en porcentajes. Aquí lo único que cambia es la semiología, ¿no? Vas a tener la desviación estándar, que decíamos que se nota como... Con esta figurita. Entre la media, que para el caso poblacional es como... Listo. Así de sencillo. Hacemos un ejemplo para que lo puedas entender. Por aquí en pantalla te voy a dejar un cuadrito de cómo interpretarlo. Puedes checar que cuando te den un resultado pequeñito, entonces el conjunto de datos es poco variable u homogéneo con relación a la media. Cuando te den valores muy altos, entonces el conjunto de datos es muy variable u muy heterogéneo con relación a la media. Te voy a dejar ese cuadrito ahí pegado todo hasta el final del video para que lo tengamos a la mano para interpretar, ¿no? Porque aquí sí es necesario que este cuadrito lo imprimas o bien lo pases a tu hoja para entenderlo, ¿no? Hubiera sido interesante anotarlo acá y pasarlo a población a la caja. Pero bueno, no hay problema, lo dejamos ahí pegado. Vamos a anotar nuestros mismos datos que venimos trabajando. Decíamos que son 5, 4. 5, 4, 5, 4. Después tenemos un 8, 10, 9. 9, 8, 10 y 9. ¿Listo? Vamos a pasar a la fórmula. Para respetar los tamaños, pues ahora vamos a escribir en este apartado, ¿no? Anotamos nuestra fórmula de coeficiente de variación. Bueno, vamos a anotar las bases, ¿no? Como tenemos espacio, pues nos da la fortaleza de hacer eso. Entonces tenemos una desviación estándar que la vamos a anotar en azul. Y si tú te acuerdas, pues dime la desviación estándar que es ni más ni menos que 2.5, ¿no? Y si no, pues checa tu hoja anterior. Y vamos a anotar nuestra media con el mismo colorcito de siempre para que no te pierdas. Todo lo que sea en moradita va a ser la media, ¿no? Que dan 6.4. ¿Listo? ¿Lo tienes? Pues simplemente es reemplazar la X acá y la desviación estándar en este apartado. Lo hacemos. Entonces tenemos esto en minúscula. CB es igual a un conjunto de datos por 100. Y vamos a ver lo que nos piden, ¿no? S dice que vale 2.5. La media con barra nos dice que vale 6.4. Simplemente realizamos ese CB. Yo por acá ya hice un acercamiento con la cámara para que nos deje. CB es igual, ¿a cuántos? A un valor de 39.1. Entonces vamos a interpretar este resultado. Prácticamente nos dice que tenemos datos variables o homogéneos. ¿Por qué? Porque estamos en el umbral de 30% como nos indica la línea. También nos indica la explicación de otra forma, ¿no? Cuando la desviación estándar es menor o igual a 0.3 de la media, nos dice que este conjunto de datos es poco variable o homogéneo con relación a la media, y así sucesivamente. Bien, esto sería todo por la sesión de hoy. Hasta la siguiente clase.